Música Quiero darle las gracias a todos ustedes por estar aquí, al presidente de la Cámara de Representantes, Rafael Hernández Montañé. En nuestro caminar por la vida vamos creando recuerdos y sumando experiencias que van moldeando nuestro carácter. Es en los momentos difíciles que afloran los verdaderos colores de los seres humanos y es allí cuando recurrimos a nuestro baúl de herramientas. Contamos con una herramienta extra, aprendida y forjada con sacrificio y sudor para poder enfrentar los retos que nos pone la vida. No importa las diferencias en algún momento y no importa el lugar o la situación, siempre, siempre seremos hermanos Fietamú. Gracias y un abrazo. Estar en la Rotonda Capitolina, la cual preserva la más importante histórico documento de nuestro país, la Constitución, representa lo que precisamente ha sido nuestro honor de por 100 años, ser guía en la formación de líderes y la creación de profesionales decididos a servir a Dios, su familia, su comunidad y su país. Este es un momento histórico para todos nosotros, para nuestra institución, para nuestra hermandad y para nuestra memoria fraternal. Ese es el legado de la fraternidad Fietamú a Puerto Rico a través de sus miembros. Un fuerte abrazo a todos ellos, a los que están, a los que ya moran en el capítulo eterno. Uno nace y automáticamente, sin escoger, uno es parte de dos instituciones, de la familia y de la ciudad donde nace y se cría. En el camino hay unas instituciones que se determinan por fe, por convicción, pero no todas son entre un grupo de iguales que se abrazan para dedicarse a defenderse mutuamente. Y esperamos que sus hijos y nuestros hijos, 100 años en el futuro, mantengan esta institución que trasciende de un pequeño grupo que se quería defender a un grupo grande que defienda a Puerto Rico a través de su gesta. Enhorabuena, cuenten con la Cámara de Representantes siempre. Bendiciones.